Tu dices que son seis años Yo digo es toda la vida, toda la vida de tenerte a ti Dentro del pecho como al corazón, latiendo día a día por este amor Y dicen que son seis años, contigo mi vida está Y aunque el destino me aleje de ti, en mi mente siempre vivirás Como indeleble tatuaje en el corazón Y dicen que son seis años, pueden ser los que en ti yo estuve Pero al salir de tu cuerpo, mi corazón vivirá en ti Hasta la muerte me acompañará Y en el cielo por ti, seré una estrella más Toda la vida, hasta la muerte Ayer, hoy y siempre, mi corazón vivirá en ti Toda la vida, hasta la muerte Ayer, hoy y siempre, mi corazón vivirá en ti Ahora dicen que lo supere No tengo nada que superar Este amor que yo tengo, hasta la tumba me acompañará Y cuando yo me vaya, en un cajón amarillo y azul Cobijado en tus colores, quiero descansar Toda la vida, hasta la muerte Ayer, hoy y siempre, ayer, hoy y siempre, mi corazón vivirá en ti Toda la vida, hasta la muerte Ayer, hoy y siempre, mi corazón vivirá en ti Toda la vida, hasta la muerte Ayer, hoy y siempre, ayer, hoy y siempre, mi corazón vivirá en ti Toda la vida, hasta la muerte Ayer, hoy y siempre, mi corazón vivirá en ti Como quien me vaya, en ti CC por Antarctica Films Argentina